Cristo ama niños como yo, yo, yo Cristo ama niños como yo, yo, yo En sus brazos y amor encuentro yo Cristo ama niños como yo, yo, yo Cristo ama niños como tú, tú, tú Cristo ama niños como tú, tú, tú Que confiando está siempre Jesús Cristo ama niños como tú, tú, tú Que confiando está siempre Jesús Cristo ama niños como tú, tú, tú Cristo ama niños como tú, 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 tú Tu potential es siempre Jesús Cristo ama niños como tú, 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 tú Gracias por ver el video.